Es tu turno de acercarte a la brisa del mar, al aire fresco de las montañas. Acércate al sabor catracho, acércate a tu tierra. La tarjeta de crédito descubre Honduras Visa de Back Credomatic en alianza con Canatur. Hace más de 10 años aporta un porcentaje de tus compras para el desarrollo del turismo en Honduras. Solicítala y ayuda a reactivar la economía con descuentos de hasta 50% en servicios turísticos en todo el país. Visa, Back Credomatic, viaja local, siente local.